El último bloque en 360 Noticias, hasta las 3 de la tarde estamos. Y en este bloque vamos a sumar, y te agradezco a Emanuel Respighi, especialista en cultura y medios, porque hoy ya salió publicado en el Boletín Oficial esta nueva ley de doblaje en nuestro país. ¿De qué se trata, Ema? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a vos y a Claudio, que me prestó el lugar aquí. La silla. Exactamente. Se aprobó finalmente y se reglamentó por, a través del Boletín Oficial, la ley de doblaje, una ley que había sido promovida en 1986, que nunca se había reglamentado, Silvina, y que de alguna manera lo que intenta es básicamente generar trabajo. Esa es la primera que hay que pensar cuando esta ley, lo que se propone básicamente, es que se haga doblaje en castellano neutro a las producciones que vienen con idioma foráneo, extranjero, y que no respondan al castellano neutro. Pero, en cierta medida, lo que hace la ley es recuperar la vieja promulgación y manteniendo la reglamentación. ¿Qué significa esto? Que de ahora más todas las producciones que vengan, tanto de películas como de series extranjeras, van a ser dobladas por los actores argentinos o locutores argentinos. No. No son todos. Es un plan gradual. Primero se arranca con el 12% de la programación total de un canal que viene doblado, que debe ser doblado. Después se pasa a un 35% para llegar al 50%. O sea, el 50% de la programación que viene de afuera y que no sea en castellano neutro va a tener que ser doblado por actores y locutores nacionales. Bien. Esto es importante aclarar. ¿De quién es la potestad de programas, qué contenidos o qué películas tienen que doblarse acá? Básicamente, los canales son los que van a decidir. ¿Por qué hay mucha mierda a ser doblados por actores argentinos? Probablemente no. La decisión que tome Telefe, en este caso, va a ser de aquellos productos que ya están instalados en la cultura argentina, en la cultura popular argentina, mantener las voces que por lo general se hacen en México. Bien, pero dentro de esa programación, por ejemplo, de Telefe, como bien decías, un porcentaje, primero el 12%, el 30% y el 50% van a tener que ser doblados en nuestro país. Exactamente. Ellos después eligen... Eso es lo que indica la ley, por eso se ha quedado un registro y también se le dio facultades a la AFSCA y al INCA, digamos, para que generen el régimen de sanciones pertinentes para aquellos que no cumplan con esta nueva legislación que salió comunicada en el boletín oficial de ayer. Bien, y como bien decías, desde el 86 estamos esperando esta reglamentación y sobre todo los que lo están esperando son los dos invitados que tenemos hoy en piso y ya le agradecemos a Matilde Ávila, ella es titular de la Academia de Doblaje y también saludamos, y ya te digo, ya te doy la palabra, a Rolando Agüero, es actor y director de doblaje. Ahora sí empiezo por las mujeres, Matilde, desde el 86, finalmente está acá, nació. Esperados, cuando en la época de Alfonsín salió la ley de doblaje dijimos, bueno, ahora sí, pero bueno, pasó un tiempo, igualmente seguimos dedicados al doblaje. En la Argentina se hace doblaje, se hace mucho doblaje y últimamente mucho más. Yo no sé si puedo decir de qué canales, pero Discovery, por ejemplo, dobla acá en la Argentina, History Channel, hay un montón de cosas. Hay estudios de Disney, hay estudios de Disney, hay un montón de cosas que se doblan acá. Y desde hace poco tiempo lo que hemos tenido es la incorporación del doblaje para encuentro, que no es en neutro, sino que es en castellano rioplatense. Sí, que tiene otra legislación, el caso de que es periodístico-documental, es hasta el 25% de la producción la que se tiene que doblar en Argentina. Tiene un régimen, digamos, de porcentaje de doblaje diferente a la ficción. Claro, claro. Bueno, nosotros ya con ese 50% que tiene que ser al final, dijimos, bueno, ya está, con esto nosotros estamos hechos. Porque además hay otra cosa que tiene que ver con el derecho de intérprete, con un montón de cosas que nosotros como doblajistas estándar no cobramos nunca. Nosotros hacemos una creación y ahí queda, alguien se lleva nuestros dineros. Rolando, vos sos actor, vos le pones la voz y le pones el cuerpo, sos director también. Soy director y aparte también dirigimos en forma conjunta con Matilde la academia de doblaje, en la que damos clases, donde formamos alumnos, alumnos que van al día de mañana a ser profesionales. De hecho, ya tenemos algunos que están trabajando y con bastante buena aceptación. Así que, bueno, básicamente las cosas que hacemos es eso, doblaje y también enseñanza. Hay doblajistas, digamos, argentinos que están trabajando afuera, muchos, ¿no? Exactamente. En el caso de Shampur y varios otros que han doblado para Disney, incluso a nivel panregional. Exactamente. Las perspectivas que se abren en la academia, digamos, es de muchos más estudiantes a partir de esta promulgación. Y es de suponer que mucha gente ahora se va a interesar más en el doblaje, va a querer tener esta profesión. Lo que pasa es que tampoco hay que ilusionarlos tanto porque esto va a ser paulatino. Como bien decías vos, hay que ver cómo se instituye ese 12% en 6 meses, después un 25% en un año y recién el 50% en 3 años. Pero, de todos modos, ya se está formando gente y estaría bueno que siguieran formándose. Creo que los actores, fundamentalmente, a veces hemos tenido como unas peleitas con algunos compañeros actores. ¿Por qué? Porque nosotros nos dedicamos al doblaje y muchos actores decían, no, pero el doblaje es como una rama inferior dentro de la actuación. Es artístico, es puramente artístico. Exactamente. Pero bueno, creo que ahora justamente van a ser muchos de ellos los que van a decir, sí, sí, quiero hacer doblaje porque hay una fuente que se abre, ¿no? Matilda, te quería consultar exactamente sobre los cursos de doblaje. Ya en la Argentina hay cursos, no te dan nunca un título oficial tampoco. Ahora pasa que no existe el título oficial. Ahora seguramente, sí, ojalá, sí, nosotros siempre lo estuvimos gestionando. Pero no existe el título oficial. Hasta ahora el doblajista era un idóneo, un locutor idóneo, un actor idóneo en el doblaje. Nosotros lo formamos para eso, pero no existía un título oficial. Igual en la Academia de Doblaje nosotros damos el título de el curso que se hace. Los cursos son en general de tres horas una vez por semana. Y te digo una cosa, el doblaje es lo más divino que te puede pasar en la vida. Ahí estaré. Eso es lo que dicen, digamos, los locutores. Ella es locutora, probablemente... Ahí estaré, sí, sí. Y además tiene como una beta así actoral, desarrollada, que desarrolla los cortes del noticiero. Una beta muy importante. Variación de personajes. ¿Cuántas veces te puede tocar hacer un personaje que hable así, muchachos, loco? Ahora, hay un tema con el doblaje que está claro que la legislación lo que se propone es generar más puestos de trabajo, de alguna manera conformar una identidad también del decir argentino, del castellano neutro. Pero también se generó una polémica respecto de por qué tenemos que, desde la Argentina, digamos, perdernos la oportunidad de escuchar las voces originarias, digamos, de grandes actores, que tienen que ver con la interpretación, digamos. ¿Cuál es la opinión respecto a ustedes de esto? Pero eso no va a pasar nunca. Primero que es para televisión, nada más. En cine se va a seguir escuchando las cosas originales. ¿Vos tratás de leer el subtitulado en un televisor de 14 pulgadas? Ah, es difícil. A mi edad es difícil. Entonces, ves... Ahí está una persona mayor, justamente, la gente mayor que no puede seguir los subtítulos. Necesita, bueno, y hay un montón de gente que realmente tiene dificultades. Bueno, los chicos mismos. ¿Qué hacen los chicos? ¿Van a leer los subtitulados de los dibujitos? Sí, pero también uno puede pensar que el lenguaje original, de alguna manera, puede hacer que el chico pueda desarrollar o tener el oído preparado para escuchar en inglés, en otro tipo de dialectos, digamos, incluso. ¿Se entiende la pregunta? Pero eso va a tener tiempo de hacerlo con los años también que elija. El chico después va a crecer y va a elegir verlo en el idioma original o doblado. Corréjame si me equivoco. ¿En España suelen doblar todas las películas que llegan? En España doblan todas las películas. Y en México también. Sí, pero... Claro, y en México también. Y en Italia creo que también. En Grecia, en España. Claro, pero esto viene de mucho tiempo antes. Cuando se empezó a ensayar a ver si se doblaba o si se subtitulaba, cómo se iba a hacer, había analfabetismo. Entonces, no era fácil seguir los carteles. Claro. Y entender cómo. Entonces, se optó por el doblaje. En muchos, perdóname, en muchos lugares, además el doblaje sirvió para censura. Claro. En la época de Franco. Por ejemplo, Don Franco y Mussolini en Italia también. Totalmente. Se doblaba justamente para que no se emita el contenido originario y hacer un poco de censura. Bueno, muchísimas gracias. Creo que está completo, ¿no? Completo. Igualmente, ¿hay una página donde se pueda comunicar la gente para saber? Sí, www.academiadedoblaje.com.ar. Bien. Y puede ser también este, Matilde Ávila o Rolando Agüero, arroba, academiadedoblaje.com.ar. Muy bien. Ahí estaremos todos. Estamos esperando a todos. Es decir, es el maravilloso mundo del doblaje. Créannos. Realmente, se van a divertir con nosotros. Vengan, vengan pronto. Los esperamos. Aparte debe ser muy divertido estar en una sala de doblaje con estos personajes. Muchísimas gracias a ambos. Bueno, mientras tanto, nosotros tenemos...